Buenas tardes, buenas tardes, me escuchan, me escuchan, buenas tardes, 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 qué alegría volvernos a reencontrar, cómo pasan los días rápidamente, ya estamos a la segunda semana de lo que concierne a este mes de noviembre, los días pasan volando, ustedes es más, ya están casi a un paso de poder. En matemáticas con la profesora Lupita Colegio Sani, domingo. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. En primer lugar, recordándoles que estas clases están siendo grabadas, si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar nuevamente a la plataforma y las pueden ver las veces que crean ahí. También adicional a esto, tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, tienen creo toda la facilidad para que no puedan tener ninguna dificultad al momento de poder desarrollar las preguntas del examen. Muy bien, entonces, nada, agradecerles la confianza siempre depositada hacia nuestra institución, pero quizás por ahí tengamos amigos, tengamos conocidos, vecinos, algún pariente que también desea culminar este nivel secundario. Por favor, hagamos la invitación, invitemos la que sea parte de nuestro colegio, ¿sí? Nosotros encantados de poder apoyarles también. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Y como siempre, pues, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es más, recordarles cualquier duda, inconveniencia, por favor, que puedan tener con mucha confianza, con mucha confianza. Yo encantadísima de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, ahora sí comparto pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, mi, se visualiza. Sí, ¿verdad? Excelente. Muy bien, entonces, a estas horas, hoy domingo estamos 12, ¿verdad? Sí, uy, cómo pasan los días, ya no falta nada para Navidad. Bueno, estamos 12 de noviembre, entonces, vamos a dar a estas horas 5 de la tarde, vamos a dar, pues, inicio al curso más bonito, que es el curso de matemática. Vamos a seguir hablando de lo que son las razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Yo encantadísima de poder apoyarlos, no solamente yo, todos los docentes que elaboramos en el colegio SANE. Muy bien, entonces, ahora sí les voy a compartir, vamos a dar inicio, ya compartí pantalla. La emoción también, pues, a veces nos daña. Muy bien, entonces, vamos a seguir hablando de lo que son las razones trigonométricas. La clase pasada hablamos a profundidad de lo que eran las razones trigonométricas. Dijimos que las razones trigonométricas, en primer lugar, se trabajan en base a un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué se le llamaba triángulo rectángulo? Porque este triángulo tenía un lado recto, es decir, llegaba recto en forma vertical y recto en forma horizontal. Y este ángulo que formaban estos dos, pues, era de 90 grados recto. Uníamos estos dos puntos y ahí teníamos nuestro triángulo rectángulo. Para nosotros trabajar las razones trigonométricas, netamente teníamos que trabajar en un triángulo rectángulo, no en otro tipo de triángulo, triángulo rectángulo. Ahora, una vez que nosotros tengamos nuestros triángulos rectángulos, sabemos que los dos lados de acá se llaman catetos. Cateto, cateto. Cateto, cateto. Y el lado más grande, este se llama hipotenusa, ¿cierto? Este se llama la hipotenusa. Tenemos catetos e hipotenusa. Ahora, obviamente que no se quedan nada más con los nombres de catetos, porque uno es cateto opuesto y el otro es cateto adyacente. Pero eso depende del ángulo que nosotros vayamos a trabajar. Si a mí me piden por decir, hallar las razones trigonométricas de alfa, un ejemplo, del ángulo de acá, el que está a su frente, ese viene a ser el cateto opuesto. Entonces, esto sería el opuesto. El que está a su lado, ese es el cateto adyacente. Adyacente. Y la hipotenusa, hipotenusa es única, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba si por A o B a mí me pedían hallar por decir las razones trigonométricas de mi ángulo beta? Ahora está en el otro. Para beta, su cateto opuesto ya no es lo mismo. Opuesto es el que está a su frente. Y el adyacente, por lo tanto, de beta subopuesto es el de acá, cateto opuesto. Y el adyacente, pues, es el que está a su costado, cateto adyacente. Entonces, por eso es que simplemente se les da el nombre de catetos y hipotenusa. Ya dependiendo del ángulo que nos pidan hallar, es el cateto opuesto el que está a su frente y el cateto adyacente el que está a su costado. ¿Cierto? Muy bien. Las razones trigonométricas son seis. Son seis razones trigonométricas. Tenemos al seno, que solamente se denota sen. Tenemos a coseno, que se denota simplemente cos. Tenemos a tangente, que es Tg. Tenemos la cotangente, Ctg. Tenemos la secante, sec. Y finalmente tenemos la cosecante. Cosecante. Son las seis razones trigonométricas. Si me piden hallar razón trigonométrica de alfa, pues, tengo que decir seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, y la cosecante de alfa, del ángulo que me piden. ¿Cierto? Para nosotros poder hallar el seno, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa o entre hipotenusa. Para nosotros poder hallar coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente. La cotangente, cotangente es lo inverso a tangente, lo contrario a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cuando nos piden hallar secante, secante es lo opuesto a coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. Cateto adyacente. Y finalmente, cosecante es lo inverso a seno, hipotenusa entre cateto opuesto. Son las seis razones trigonométricas. ¿Verdad? Muy bien. Para nosotros poder hallar razones trigonométricas, la clase pasada dijimos, esto estamos recordando nada más porque ya lo hablamos. Para nosotros poder hallar razones trigonométricas, pues tenemos que tener o tenemos que conocer las medidas de los lados de nuestro triángulo. Tenemos que conocer las tres medidas. Si a mí por decirme dicen hallar, hallar, 3, por acá me dan 4, pero no me dan hipotenusa. Pero me piden hallar las razones trigonométricas, por ejemplo, de alfa. Me piden hallar. Entonces digo, yo necesito saber cuánto mi hipotenusa para poder hallar, pues, lo que es su razón trigonométrica del seno. Perdón, de alfa. Entonces, como a mí me falta conocer uno de los lados para esto, también se les dijo que teníamos que aplicar una fórmula muy importante que se llama el teorema de Pitágoras. Con Pitágoras nosotros podemos conocer cualquiera de los lados de este triángulo. No solamente hipotenusa. ¿A qué es igual la fórmula? Dijimos. Pitágoras nos dice, para nosotros aplicar la fórmula se dice, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Le voy a llamar un cateto A al cuadrado y el otro cateto B al cuadrado. Supongamos. Reemplazando esta fórmula, por decir, en el ejercicio que nosotros tenemos, a mí lo que me piden ayer en este caso es hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado. Supongamos que A sea 3. 3 al cuadrado. Más B, B es 4, 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9. Y 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 más 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces, tendríamos así. Hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Toda potencia pasa radicando, pasa como raíz. Entonces, decimos, la raíz cuadrada de 25, ah, pues esto es 5. Por lo tanto, el valor de hipotenusa, esto es 5. X vale 5. Y ahora sí, ya conocemos los tres lados de nuestro triángulo. Seno. Vamos a trabajar de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 quintos. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 4 quintos. Nos dicen tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 3 cuartos. Nos piden hallar la cotangente, ah, lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, 4 tercios. Nos piden hallar secante, secante es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, lo contrario de coseno, ¿cierto? Entonces, secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante es lo inverso al seno. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ya conocemos las seis razones trigonométricas, ¿cierto? Muy bien. Pero el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser las propiedades de las razones trigonométricas. Porque no solamente, pues, es conocerlas, saber, sino que también tienen algunas propiedades que son muy importantes para nosotros poder resolver nuestros ejercicios. Cuando nosotros hablamos de lo que son las razones trigonométricas, vamos a hablar de dos propiedades muy, pero muy fundamentales. Cuando son recíprocas y cuando son complementarias. En primer lugar, ¿por qué se les llama recíprocas? Recíprocas, recíprocas, recíprocas quiere decir contrarias. Son contrarias. Y si nosotros hablamos de nuestras razones trigonométricas, por eso desde un inicio se les mencionó, por decir, si nosotros conocemos las tres razones trigonométricas, las tres restantes ya son contrarias. Entonces, con eso llegamos a que, que tangente es recíproco con cotangente, porque son contrarios. Coseno es recíproco con secante, porque son, son contrarios. Y seno es recíproco con cosecante. ¿Por qué? Porque son contrarios. Por eso se les llama recíproco. Y cuando son recíprocos, ¿cuál es la propiedad fundamental que cumple? Que nuestros ángulos, si es alfa acá, pues tiene que ser alfa acá. Los ángulos tienen que ser iguales en las recíprocas. Por eso, miren, cuando yo trabajo con el mismo ángulo alfa y alfa, acá tengo tres quintos y acá tengo cinco tercios. Lo contrario. Lo mismo. Para yo, cuando hago yo coseno por decir de alfa, me dice que es complementario con secante. ¿Por qué? Porque deben ser contrarios. Y está demostrado, miren. Coseno de alfa es cuatro quintos. Secante de alfa es cinco cuartos. Contrario. Tangente es, dice, recíproco con cotangente. Tangente es tres cuartos y cotangente es lo contrario. Cuatro tercios. Por eso necesito que ustedes se den cuenta que mis ángulos tienen que ser iguales. Entonces, si para que sea recíproco, seno tiene que ser, seno de un ángulo tiene que ser igual al cosecante del mismo ángulo para que mis números sean contrarios. Porque si a mí me dicen seno por decir de alfa y cosecante de beta, ahí no cumple la propiedad. Porque cosecante de beta yo ya voy a sacar otro valor. Bueno, entonces, para que sean recíprocos, tengo que hallar mi razón y los ángulos tienen que ser iguales, del mismo ángulo. ¿Estamos? Entonces, en las recíprocas que cumple, que mis ángulos tienen que ser iguales. Si me dicen seno de alfa multiplicado por cosecante de beta es igual a 1, para que esto cumpla, estos ángulos alfa y beta tienen que ser igualitos. Tienen que ser iguales. Y la otra propiedad fundamental que cumplen las razones trigonométricas es que son complementarias. ¿Qué quiere decir complementarias? Ahora voy a trabajar con seno y coseno. El seno y coseno son complementarios. Seno y coseno son complementarios. ¿Por qué? Porque ustedes analicen un poquito al coseno. Está agregado al seno la palabra co. Coseno. ¿Cierto? Tangente es complementario con cotangente. ¿Por qué? Porque le hemos agregado la palabrita co. A tangente co se convirtió en cotangente. Otro ángulo. Secante es complementario con cosecante. Secante, cosecante. Complementarios porque está agregada la palabra co. Son co-razones. Son co-razones. ¿Y qué es lo que cumple cuando nosotros tenemos las razones complementarias? ¿Qué es lo que cumple? Que la suma de nuestros ángulos, que la suma de nuestros ángulos tienen que ser, y la suma tiene que ser 90 grados, complementarios. La palabra complementarios viene de 90 grados. A veces cuando, de 90, a veces cuando nosotros por decir, nos ponemos a escuchar un partido de fútbol, ¿qué es lo que dicen? Estamos en el tiempo complementario, porque están jugando 90 minutos. Entonces, complementario quiere decir 90. Cuando nosotros nos hablan de complementarios, la suma de nuestros ángulos tienen que ser igual a 90. Así de fácil. Entonces, recíprocas, ángulos iguales. Complementarios, la suma de mis ángulos, 90 grados. ¿Quiénes son recíprocas? Ah, pues lo contrario. Seno con cosecante. Coseno con secante y tangente con cotangente. ¿Y quiénes son complementarios? Ah, porque está agregado la palabra co. Seno con coseno. Tangente con cotangente. Secante con cosecante. Ellos son complementarios. Si ustedes se han fijado, las razones trigonométricas tangente y cotangente, estos cumplen ambas propiedades. Son recíprocas y también son complementarias. Solamente tangente y cotangente. Cumple las dos propiedades. De lo que son recíprocas, contrarias y también que son complementarias. Tangente con tangente. ¿Estamos? Muy bien. A ver, acá lo tenemos un poquito más que se pueda visualizar para que ustedes lo puedan entender. Sabemos que las razones trigonométricas lo trabajamos en base a un triángulo rectángulo. En este caso es mi triángulo rectángulo recto en B, es decir, el ángulo 90 está en B, en el punto, en el vértice B. Acá estamos trabajando, están trabajando en base al ángulo A, en base a esta partecita que está pintada. Me dicen seno de A, pues ya sabemos, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, coseno ya sabemos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es lo contrario a tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es lo contrario a coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, la cosecante es lo contrario a seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Seno es recíproco con cosecante, contrarios. Cateto opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno es recíproco con cosecante, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tangente es recíproco con cotangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Son recíprocos porque son contrarios. Contrarios, ojo, pero mis ángulos tienen que ser iguales, ángulos iguales, para que cumpla, que sean recíprocos. ¿Y qué son las co-razones? Ah, pues se les llama co-razones porque los otros ángulos están creados en base, porque se les agregó la palabrita co. ¿Y qué no son co-razones? Ah, co-razones son seno y coseno. Miren, seno, seno. Lo agregaron la palabra co y se convirtió en coseno. Co-razones. Tenemos tangente que es co-razón con co-tangente. Tenemos acá tangente. Tangente, tangente. Ah, pero está agregado la palabra co, co-tangente, co-razón. Secante es co-razón con co-secante. Secante, acá también teníamos a la secante, pero ahora se agregó la palabra co y ahora es co-secante. ¿Cierto? Es co-secante. ¿Y qué se cumple en las co-razones? En las co-razones se cumple qué? Ojo, cuando son co-razones. El seno es co-razón con coseno. La suma de mis ángulos, x más y, tiene que ser 90. Si me hablan de tangente y la co-tangente, son co-razones. X más y tiene que ser igual a 90. Y finalmente me hablan de secante y co-secante. Cuando son co-razones, x más y igual a 90. Son dos de las propiedades súper, súper importantes cuando nosotros trabajamos con razones trigonométricas. ¿Sí? Lo que tenemos las razones trigonométricas, sea el triángulo, rectángulo, siempre tiene que ser triángulo, rectángulo, ABC. Cuando nosotros vamos a dar lectura, por decir, a un triángulo de este tipo, ¿por qué lo ponen ABC? Siempre el ángulo que está en los 90 grados, la letra que llega a esto, esa letra siempre va a estar al medio. Yo no puedo leer acá, por decir, este triángulo, BAC. Esa es una forma incorrecta de leer el triángulo. Siempre el ángulo que está de 90 grados, esa letra pues va a estar ubicada al medio, siempre. Si acá fuera B por decir y acá fuera C, ya yo puedo leer AC o CBA, pero no podría decir ACB, no. El ángulo de 90 siempre tiene que estar en el medio, en el centro, tiene que estar ubicado de los dos ángulos. ¿Sí? Entonces, dice, sea el triángulo rectángulo ACB, ACB, definimos que seno, ya sabemos, están hallando seno de este ángulo de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, esto es el opuesto, el que está a su frente. Y el lado más grande, ah, pues esto es único, esto es hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, ya sabemos también, cateto adyacente, esto es el cateto adyacente de alfa, sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, A entre B. Cotangente, A lo contrario, tangente porque son recíprocos. Cotangente, lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿cierto? Secante, secante tenemos hipotenusa entre cateto adyacente y finalmente el cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Tenemos acá la propiedad, si es que nosotros no conociéramos uno de sus lados de nuestro triángulo, hipotenusa al cuadrado es igual la suma de los catetos cada uno al cuadrado, ¿cierto? Cada uno al cuadrado. Cuando son recíprocos, seno de alfa por cosecante de alfa es igual a uno. Pero ¿cómo tienen que ser nuestros ángulos? Ah, tienen que ser ángulos iguales, tienen que ser ángulos. Coseno es recíproco con secante, ah, pero sus ángulos tienen que ser iguales. Tangente es recíproco con cotangente porque sus ángulos son iguales para que cumpla la igualdad a uno, ¿cierto? Muy bien, vamos con algunos ejemplos para que quizás pueda quedar un poquito más claro este tema. Me dicen ayer el valor de x. Me dicen seno de 3x más 10 es igual a coseno de 35. Fíjense, seno de 3x más 10 es igual a coseno de 35. Entonces, acá nos están hablando del seno y coseno con su corrazón, mi ángulo con su corrazón. Entonces, cumple la propiedad de lo que son corrazones complementarias. ¿Y qué dicen las complementarias? Que la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, nosotros decimos, ¿cuáles son sus ángulos acá de seno? A de seno es 3x más 10. ¿Y cuál es el ángulo de coseno? A de coseno es 35. La propiedad me dice súmalos porque esta suma tiene que ser complementaria. 90 grados. 90 grados. Y esto es una ecuación. 3x, no puedo sumar más 10 más 35 porque no son semejantes. 10 más 35 sí puedo sumar porque no tienen variables. Sería 45, ¿cierto? Es igual a 90. 3x más 45, no puedo sumar porque 45 no tiene x. Se va a pasar al otro lado, pero va a sufrir el cambio de signos. Y acá estaba positivo, ahora pasa negativo. 45. 3x es igual 90 menos 45 a 45. El 3 que está multiplicando, pues va a bajar a dividir 45 entre 3. Y 45 entre 3, 3 por 1 es 3. A 4 es 1. Ese 1 lo juntamos con el 5, se hacen 15. 3 por 5 me da 15. Por lo tanto, el valor de x, este vale 15. Y eso es respuesta. Si nos vamos al siguiente ejercicio, me hablan de secante y cosecante. Nuevamente, con su corazón. Mi ángulo con su corazón. Secante, cosecante. ¿Cierto? Secante, cosecante. Ah, me cumple la propiedad. Que la suma de sus ángulos de secante es 2x, sumado más el ángulo de cosecante, que es x más 30. Pues esto dice, tiene que ser igual a 90 grados. 90. 2x más x, sí puedo sumar, pero ¿cuánto es x? ¿Cómo vamos a sumar con letra? Una letra en matemática tiene de coeficiente, es decir, tiene de número al número 1. El número 1 es como la tóxica que no se le ve, pero está ahí donde sea. 2x más 1, 2 más 1, acá me da 3x, más 30, es igual a 90. 3x más 30, no puedo sumar porque el 30 no tiene x, por lo tanto, cada uno con su semejante. 90, pero el 30 al momento de pasar allá, sufre el cambio de signo, menos 30. 3x es igual, 90 menos 30, esto da 60. El 3 está multiplicando y todo lo que multiplica va a bajar, a dividir. 6 entre 3 me da 2, le agregamos 0 y esto es 20. Resultado, 20. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. A ver, por favor, 2 minutos para el ejercicio 3. ¿Cuánto sale ayer el valor de x? ¿Cuánto sale? A ver, me piden ayer el valor de x. Secante, cosecante, ah, es mi ángulo con su corazón, ¿cierto? Tosecante, cosecante, es mi ángulo con su corazón. Y esto cumple lo siguiente, que la suma de sus ángulos, 20 más x, sumado, más 4x, más 20. Profesora, ¿6? 6, ya, muy bien. A ver, vamos a corroborar. Esto es igual a 90 grados. Ya me dieron resultados, 6. 20 más x, no se puede sumar, porque no... Disculpe, profesora, el que yo le hice es el 4. Ah, ya, muy bien, vamos a corroborar. Sabemos que el x tiene un 1 de coeficiente, ¿cierto? Vamos a trabajar los que son semejantes, semejantes, así se llama, semejantes, cuando tienen la misma variable con el mismo exponente, estos son semejantes. 1 más 4, esto da 5x, más, podemos sumar, sí, 20 más 20, que no tienen variables, más 40, esto da igual a 90, ¿cierto? A mí me salió 10. Ya, ya. A mí me salió 10, mis también. 10, ya, excelente. Cuando coincidimos en resultados, ya eso quiere decir que es la respuesta correcta, porque 2 ya no nos podemos equivocar y sobre todo si nos sale el mismo valor. Entonces, el resultado debe ser 10. No podemos sumar porque no son semejantes. Entonces, es igual a 90, el 40 pasa al otro lado, pero con signo cambiado, menos 40. 2 horas, me salió 10. Excelente. Carlos Kira Torres. Carlos Kira y Ramos. Excelente, muy bien. 50 entre 5, 5 entre 5 es 1. Se divide, sale 10. 5 entre 5 es 1, le agregamos el 0 y efectivamente este resultado es 10. Siguiente ejercicio. Profesora, quiero corregir, me salió 12. 12, ya, 12. Disculpe. No hay problema, estamos para equivocarnos, no hay problema. A ver, ¿qué es 0? No, es de 36, de 60, 12, le he quedado. Ya, a ver, ¿alguien más que tenga el resultado de la 4? 12. 12, uy, ya, debe ser respuesta. 2 no se equivocan. Muy bien. Sí, profesora, 12. Seno, coseno, seno, coseno. Ah, ya, tengo mi ángulo con su coángulo, con su corazón, ¿cierto? Porque está agregado el coseno co, nada más. Entonces, cumple lo siguiente. 40 menos x más 5x más 10 va a ser igual a 90. La suma de sus ángulos. Nos vamos a trabajar los x. Tengo x, sabemos que tiene de coeficiente al 1, pero es menos x más x. Cuando nosotros en matemática tenemos los signos diferentes, pues los números se restan. Y se pone el signo del número mayor. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Entonces, decimos 5 menos 1, ah, este es 4x. Iría positivo porque el 5 es mayor y es positivo. Y ustedes saben que el positivo al inicio ya no se pone. Eso se sobreentiende. Muy bien. Tenemos 40 más 10, ah, esto es 50. Más 50. Es igual a 90. Mi, sale 10. Sale 10. No podemos sumar. Muy bien, sale 10, dicen por ahí. Vamos a corroborar cuál de ellos es el resultado. Entonces, no podemos sumar porque no son semejantes. El 50 se tiene que ir para allá, pero al momento de cruzar el puente, que es el igual, pues cambia de signo. Se convirtió en negativo. 4x es igual. 90 menos 50. 9 menos 5 es 40. 90 menos 40. X solito es igual. 40. 40 entre 4. 40 entre 4. Y esto también vale 10. El resultado es 10. ¡Sale 10! ¡Sale 10! Siguiente ejercicio. Me dice en calcular x más y dividido entre 3. Si seno de 16 más x es igual a coseno de 14 menos y. A ver, acá vamos a cambiar para que nos pueda salir. Vamos a ponerle no negativo en el y, sino positivo. Si no, 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 no nos va a salir el ejercicio. Si vamos a cambiar de signo acá y lo ponemos positivo. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Seno de 16 más x es igual a coseno de 14 más y. 14 más y. Seno, coseno, ¿ah? Son corrazones. ¿Y qué cumple? Que la suma de sus ángulos, ojo, la suma de sus ángulos, pues da igual a 90. ¿Cuánto sale? 14 más y es igual a 90. Entonces digo, 16 más x no puedo sumar, porque no son semejantes. Voy a juntar a mis letras x más y más, voy a sumar 16 más 14. 6 más 4, 10, va 1. 1 más 1, 2 y 1, 3. Es igual a 90. ¿Verdad? ¿Verdad? X más y, ahí lo dejo tranquilo. Es igual 90. El 30 que está positivo pasa al negativo, menos 30. x más y es igual a 60. Y esto ya sería el resultado. Y esto ya sería el resultado. 6 entre 3 es 2. 6 entre 3 es 2. Validante. Respuesta. Respuesta. La siguiente pregunta me parece que es una pregunta de su módulo. ¿Cierto? Lo tienen como pregunta de examen, creo. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se sabe que seno de A es igual 0,666666 y el 6 se va al infinito. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar nuestro triángulo rectángulo. No importa la forma de nuestro triángulo, no se preocupen por cómo esté dibujado. Pero acá me detallan, me dicen, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Ah, ya. Entonces, recto quiere decir el ángulo de 90 grados. Pero esto, acá tiene que estar B. Lo puedo poner acá ABC o arriba A. Eso no importa dónde esté la ubicación de A y de C. Yo digo ABC, porque a mí lo que me detallan es que está recto en B. Ese es mi triángulo rectángulo. Se sabe que seno de A, acá está mía, acá está mía, seno de A, es decir, seno de este angulito, seno de este angulito, dice es 0,666666 y se va a puntos suspensivos porque no tiene fin el 6, se va al infinito. Ustedes saben que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces voy a trabajar con ese 0,666. 0,6666, esto se llama generatriz. Y estos puntos suspensivos, pues, me indican que el 6 se va al infinito. En primer lugar, estar escribiendo varias veces 6, ¿cómo queda flojeritis por ahí? Pongo un solo 6, lo pongo el sombrerito arriba y este sombrerito me indica que el 6 se va al infinito. Solamente un 6, sombrerito, y eso indica que el 6 se va al infinito. Ahora, yo no quiero tenerlo tampoco así porque a mí me dicen que el seno es 0,666, pero nosotros sabemos que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ese 0,6 periódico, así se llama periódico, no el periódico que leemos, sino este guioncito arriba se llama periódico. Esto indica que mi número se va al infinito. Lo voy a convertir en una fracción. ¿Y cómo se convierte? Ah, pues, pongo el 6 y lo voy a dividir entre qué? Ah, lo vamos a dividir entre 9. 6 entre 9. 6 entre 9. ¿Y por qué, quizás algunos dicen, y por qué entre 9? ¿Por qué entre 9? ¿Por qué no entre otro número? Entre otro número no se puede dividir, porque esto es una propiedad. Si a mí, por decir un ejemplo, un poquito saliéndome del tema, si a mí me dicen por decir 0,5, conviértelo a fracción, si es que no tienes sombrerito, esto es entre 10. 5 entre 10. Si ustedes quizás están ahí con su calculadora, están con el celular, lo pueden corroborar. 5 entre 10 te da 0,5 de resultado. Eso es. Cuando no tiene el sombrerito, la división es entre 10. Pero si tiene el sombrerito, la división es entre 9. ¿Qué pasaría si a mí me hubiesen dado por decir 0,22? A ver, vamos a cambiar de 22, porque si no ahí no lo vamos a notar. Otro número lo voy a poner en vez de 22. Lo voy a poner por decir 23. 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, y el 23 se va al infinito. Pero es 23, 23, 23, 23, ahora es un número de dos cifras. En primer lugar, quiero reducirlo eso. Pongo el 0,23, solamente el número que se repite, y pongo el sombrerito. Porque el número que se va al infinito es 23. 23, 23, 23, 23, 23 al infinito. Quiero llevarlo a fracción esto. Ah, sería, pongo el 23 y ahora voy a dividir. Tengo dos cifras ahora. Entonces sería 99. Siempre cuando ustedes ven el sombrerito, la división es entre 9. Entre 9. Y si no tenemos el sombrerito, la división es entre 10. Ese es otro tema que se llama generatriz de un número. ¿De qué genera ese número? ¿Y qué pasaría por ahí, por ejemplo, un ratito saliéndome, si yo tuviera 7, 5? Un ejemplo, cualquier número. Pero que solamente el 5 se vaya al infinito y el 7 no. El 7 es único ahí. 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, el 5 se va al infinito. Ah, ya. Pongo el número 75. Lo vamos a restar. Lo vamos a restar el que no tenga el sombrerito. Entre 9. Lo voy a restar en primer lugar el que no tenga sombrerito. Y lo voy a dividir. Por el que tiene sombrerito, 9. Y por el que no tenga sombrerito, por el que no tiene, se pone el 0. 10. Ceros. Un 0. Entre 90. Y si ustedes están con calculadora, corroborenlo. Sería 95 menos 7. 95 menos 7. Eso nos da 88 entre 90. 0,7. 0,75. 75 menos 7. 75. 75. 75 menos 7. Ese resultado es 68. Lo dividimos entre 90, 0,7. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y se va. Ese es otro tema que se llama generatriz. Entonces, retomando y volviendo a nuestro ejercicio, pues esto lo hemos convertido a un número, a una fracción. Hemos generado, se llama generatriz porque nosotros hallamos de qué resultado es este número decimal. Buscamos de qué genera, por eso se llama generatriz. ¿Quién le genera a este decimal? Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión que el 0,66666 es de dividir 6 entre 9. Lo tenemos que dividir. 6 entre 9 me da 0,6666666. Muy bien. Una vez que nosotros conozcamos, ahora sí, fíjense. Fíjense, 6 entre 9. Pero a mí me dicen que el seno de A, seno de A es 6 entre 9. Y si yo quiero, puedo simplificar para hacerlo más chiquito mi número. ¿Cómo se simplifica? Una división mental. ¿Entre qué número podemos dividir a estos dos? A entre 3. Le saco la tercia 6, es 2, 6 entre 3. Le saco la tercia 9, es 3, 2 tercios. Ustedes saben que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso es lo que tenemos acá. Cateto opuesto, 2. Entre hipotenusa, 3. Ya está. Fíjense, ya hay en los dos lados de mi triángulo rectángulo. Pero ahora yo no conozco el otro lado. Lo pongo X. Y para esto hemos estudiado Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, mi hipotenusa es 3, es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. 2 al cuadrado más X al cuadrado. ¿Cierto? Más X al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Es igual. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. X al cuadrado no puedo hallar, pues sigue siendo X al cuadrado. No puedo sumar 4 más X al cuadrado porque no son semejantes. El 4 se va al otro lado restando. Es igual X al cuadrado. Entonces digo, lo voy a invertir. X al cuadrado es igual, 9 menos 4 me da 5. Entonces digo, toda potencia pasa radicando raíz cuadrada de 5. Y raíz cuadrada de 5 no es exacto, lo dejo como raíz de 5. Ya está. Y ahora conozco los tres lados de mi triángulo rectángulo. Y a mí me dicen calcular tangente de C. Ah, ya, tangente de C. De C ahora está acá. Me piden de este ángulo C. Su cateto opuesto es lo de acá. Su cateto adyacente es el de acá. Hipotenusa es única. Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y eso es respuesta. La respuesta. Eso es lo que todos hemos aprendido, ¿eh? Fíjense, todo está. Y de esa manera se halla su ejercicio. Así de fácil. Nos vamos con el siguiente y último ejercicio. Me parece también que es pregunta de su examen. ¿Cierto? Si no me equivoco. Sí, mis. A ver, me dicen que tangente de A más B más 40 por la cotangente de 3A, debe decir 3A, no debería decir 3 elevado a la A, acá ha habido un error, es 3A, menos B menos 60, pues es igual a 1. Esto es recíproco. Esto es recíproco. Ustedes saben que tangente es recíproco con cotangente. Para que sea igual a 1, retomamos, regresamos y vamos a ver nuestra propiedad. Recíproco. Para que sea igual a 1, tangente y cotangente, los ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser alfa y beta iguales. Entonces, retomamos nuestro ejercicio y los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué decimos? Acá, A más B más 40 tiene que ser igual a 3A menos B menos 60. Menos 60. ¿Cierto? Además nos dan otra ecuación y nos dicen que A más B es igual 70. A más B es igual 70. Eso es otro dato que nos da el problema. A más B es igual 70. Entonces, vamos a hallar acá. Vamos a juntar los que tienen A y los que tienen B. Digo A. Tengo otro A que está al otro lado del igual, pues al momento de pasarle está positivo. Cambia de signo menos 3A. Tengo más B. Tengo un B negativo acá. Lo voy a llevar al otro lado. Cambia de signo más B. Es igual 60. El 40 que está positivo pasa negativo menos 40. ¿Cierto? Primero lo voy a poner los positivos acá. B más B me va a dar 2B. ¿Cierto? B más B es como si tuviesen 1, 1 adelante. 1, 1. 1 más 1 me da 2B. Acá, este A tiene positivo. Positivo y negativo signos diferentes se restan. 3 menos 1 me da 2A. Signo del número mayor. El 1 tiene positivo y el 3 negativo. Ah, pues entonces es el negativo. Menos 2. Es igual 60 menos 40. Ah, esto me da 100. A ver, acá nos estamos equivocando. Es menos 60. Se me olvidó el menos, ¿verdad? Es negativo menos 60. Entonces, no se van a restar porque los signos iguales se suman. Sería menos 100, menos 100. ¿Cierto? Si nosotros nos ponemos a, queremos reducirlo, saco mitad a los 3. Es como si lo estuviese haciendo una factorización a todo porque todos tienen mitad. mitad de 2B solo me queda B, mitad de 2A solo me queda A y mitad de 100 pues solo me queda 50, menos 50. ¿Cierto? Entonces, tenemos otro dato acá que A más B es igual 70. Lo voy a poner cada uno en su dirección. B más A, A más B es lo mismo. Si yo tengo 2 más 3 es 5. 3 más 2, ah, pues sigue siendo 5. No cambió. Lo voy a ordenar de acuerdo a, para que me ayude a resolver más fácil el ejercicio. Dice esto, es igual a 70. Estos 2 valores los voy a sumar. Sí, los vamos a sumar. Ya, ya está. Entonces, tenemos la A con signos diferentes. Tendríamos A menos A, cero. Lo voy a cancelar porque se hace cero. B más B, ah, ya acá es 2B. Es igual 70 menos 50, acá da 20. ¿Verdad? Da 20. B solito es igual, el 2 que estaba multiplicando, baja dividiendo. 20 entre 2. Y B vale 10. B vale 10. Si es que nosotros conocemos el valor de B, a nosotros nos piden hallar el valor de A. ¿Cierto? Nos dicen hallar el valor de A. Pero si nosotros ya conocemos el valor de B, tenemos la ecuación donde podemos reemplazar. ¿Cierto? Me dice que A más B es igual a 70. Entonces, si B ya vale 10, tendríamos así. A más 10 es igual a 70. A más 10 no puedo sumar porque no son semejantes. A es igual 70, el 10 pasa restando y A vale 60. Y ese es el resultado. El valor de A, 60. Y esa es respuesta. Aplicando las propiedades. Nada más. Muy bien. Uy, nos ganó el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? Dudas sin conveniencia respecto a este tema. Los estoy escuchando. ¿Se durmieron, ah? No, profesor. No, ¿verdad? No, mis. Si no es que esa operación yo le saqué en otra manera, pero también me salió la misma respuesta. No hay problema, no hay problema. Tú lo puedes trabajar las ecuaciones reemplazando. Pero matemática es un curso tan bonito que nos da varias opciones de trabajarlo. Pero lo más hermoso sí es que tenemos que llegar a un solo camino. A un solo resultado, perdón. Todos tenemos que llegar al mismo resultado. Y el resultado es 60. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, como ya no hay dudas, no hay inconveniencias, pues con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy y el tiempo pasa volando. Espero que se haya comprendido. Espero que, pues, hayan despejado sus dudas que se les presentó. Entonces, con esto yo me despido de ustedes deseándoles que tengan una bonita semana. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, amiguita.